Ingrid Coronado recientemente anunció que dejó de trabajar para el programa de televisión, Venga la Alegría, y tras tomarse tres meses de vacaciones, reaparecerá en ella en marzo de 2019. Es a través de un video que Ingrid Rentería publica en su cuenta de Instagram en donde muestra en lo que consiste su nuevo trabajo, y no tiene nada que ver con la televisión. Al parecer, Ingrid se tomó muy en serio olvidarse de la conducción en televisión para conseguir un empleo fuera de los medios del espectáculo. Según información en distintos portales de noticias, en el video que Ingrid comparte en redes sociales anuncia que trabajará como vendedora de frutas y verduras en Cuernavaca. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? El kilo de plátano, barato, barato, se le escucha decir a Ingrid Coronado. En su red social, Coronado comparte con sus seguidores que tiene un nuevo trabajo como domadora de perros, el cual no es nada fácil, confesó. Trabajo nuevo, domadora de perros. No se imaginan lo que pasaba, casi muero aplastada, escribió en su publicación Coronado. En esta nota.